El Pájaro Había una vez un poblado en el que convivían los humanos y los animales. Una vieja compartía su cabaña con una serpiente y un pájaro. Cada vez que el pájaro ponía un huevo, la serpiente se lo comía. El pájaro, que ya no aguantaba más, fue a ver a la vieja y le dijo, La hierracia nunca viene sola y la paz preserva la convivencia. ¿Podrías pedirle a la serpiente que deje de comerse mis huevos? La vieja le contestó, Uf, ¿qué quieres que haga yo? Este no es mi problema, que te ayude otro. El ratón alzó las orejas y los bigotes dispuesto a escucharlo. Entonces el pájaro le explicó su problema. Por favor, tendrías que ayudarme. Quería que fueras a ver a la vieja.